Lo más indebido es utilizar el nombre Cíñico Trillo por el tema de la confusión que se crea al utilizar un nombre que está protegido en favor del señor Alejandro. Nosotros no tenemos absolutamente nada con el tema de imitación y sus presentaciones. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que utilice eso para vender sus espectáculos. Así se pronunció el abogado de Alejandro Fernández hace unas semanas luego de la primera audiencia del proceso legal contra Emanuel Mercado, el imitador del cantante que se hace llamar Simi Potrillo. Sin embargo, lejos de temer por las consecuencias legales que podría tener el usar el nombre del hijo de Don Chente, lo encontramos asistiendo a un concierto del verdadero Potrillo en Guadalajara. Y esto fue lo que nos dijo. Por eso vine aquí para prepararme, para estar a la vanguardia con el espectáculo que le ofrecemos a la gente, con el show de la imitación. La cuestión de los abogados, ese proceso se lo dejo a ellos. Yo trato de tomar las cosas sin romanticismo. Entiendo que es una cuestión de ego. Se demuestra porque el evento es un éxito. La gente no se puede confundir entre un show y el otro. No es si quiero dejar el nombre, es ya cuestión legal. Saber si tengo, averiguar si tengo o no el derecho de usarlo. Es una palabra compuesta, como lo hemos aclarado. A mí no me lo regaló mi papá, ni me lo pusieron como para impulsarme. Es algo que se ha ido ganando. En algún momento Alejandro dijo que la demanda no era por dinero. ¿Tú por qué crees que sea entonces esta demanda? Es claro que hablan de un rollo de daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios, pues si no es con dinero, no sé cómo los cobren. En tu show no solamente lo imitas, también tienes comedia. ¿Será que quizá de alguna forma le has faltado al respeto a través de este show? Tenemos rutinas de comedia, pero no nos mofamos de los artistas. ¿Has tenido la intención de buscarlo, de tener algún contacto directo con él? No, ya no. ¿Y algo que te gustaría agregar, un mensaje que te gustaría mandarle a Alejandro a través de nuestra cámara? Te agradezco mucho, pero no. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!